Amigos, bienvenidos al episodio número 16 de esto que se llama Pokémon Rojo Fuego Pidofloque. Espero que estén teniendo un excelente día. Estamos aquí, a las puertas, en la antesala de enfrentar al equipo Rocket para liberar al señor Fuji. O bueno, por lo menos para regresarlo a su casa. Pero antes, vamos a pelear contra la mamá del Marowak, contra el fantasma que está cediando la torre de Pueblo Lavanda. Así que, creo que está muy claro, ¿no? El primer Pokémon que vamos a utilizar, el que va a orquestar todo, va a ser Doof. Doof, en estos momentos, es nuestro mejor Poké. Bueno, por el nivel y por Hidropulso, la verdad. Pero, vamos allá. A ver. Váyanse. ¡Intrusos! Y vamos a pelear contra la mamá del Marowak. Vamos a ver qué tal. A ver, es el típico Sprite del fantasma que no sabemos qué es. Pero, como tenemos el Silph Code, que nos lo da Giovanni, o se lo ganamos a Giovanni, vamos a ver cómo es la mamá del Cubon, cómo es la mamá Marowak. ¡Ok! ¡Wow! ¡Qué creepy se ve! Esos ojos rojos, esa cara como de cráneo, la hace ver muy creepy. Está muy cool, pero está creepy, sinceramente. Vamos con Hidropulso, a cagar. Hasta todos, Eipo me dio, bien, o sea, está cool. La verdad es que sí está cool. Sí es un Poké que me pensaría para tenerlo en el equipo. Porque, a ver, tenemos a Sansdrew, pero Sanslash, no sé. No sé si me encanta la idea, pero Araduf, tan solo por ver el Poké, me gustó mucho. Pakasita. Ahí está. El espíritu se calmó, el fantasma se calmó y partió al más allá, por así decirlo, ¿no? Ahora, ¿qué ponemos? Yo creo que podríamos poner a Remy de primeras para ver qué es lo que nos saca el equipo Rocket. Digo, ¿qué es lo peor que nos pueden sacar en esos momentos? Golbats, Raticates, ¿qué más? Sanslash, tal vez. Todo eso Remy puede contra todo. Bueno, Subbats, todavía no sacan Subbats. Al nivel 25, perfecto. Vamos muy bien de niveles. Hipercolmillo. Lo que no sé es que ahora, crítico, bien. Ahora, vamos a ir a la ciudad donde está el gimnasio de Sabrina, porque tenemos que hacer todo este tema de Silfco. Pero también podríamos enfrentar a Koga. Vaya que está... Está complicada la decisión. Si enfrentar primero a Sabrina o enfrentar a Koga. ¿O qué hacemos primero? Pasamos por todo el tema de las bicis. Mira, Golbat. Creo que a Golbat no lo hemos visto. ¡Ah, qué horrible está! Por el amor de Dios. No, no, maten a ese Pokémon. Ya, lo está pidiendo a gritos. Por favor, que sea crítico. No, es que no veas tú lo que aguantó. ¡Está horrible! Y no, no me gusta de verdad. No me gusta de verdad. Yo espero que como Crobat mejore. Pero sí eso. No sé qué hacer primero. ¿Si ir con Sabrina o ir con Koga? Quiero aprender persecución. Yo creo que sí vamos a dejar que aprenda persecución. Vamos a quitarle látigo. Vamos a quitarle látigo. Básicamente no lo usamos. Y persecución puede ser bueno incluso para el gimnasio de Sabrina. Remy parecería que no. Parecería que es un Pokémon solamente para el early game. Pero nos está dando mucha seguridad. Nos está ayudando muchísimo. Y creo que puede seguir en el equipo. A quien yo... Ah, por cierto. No he actualizado el Sprite de... De Primeip. De Monkey a Primeip. Ya evolucionó. No lo he actualizado. Lo actualizaré. Este es otro Poké que me pide a gritos que de verdad lo mate ya. Ya, pero ya. Hipercolmillo. A casa. Perfecto. Remy con Hipercolmillo. La verdad, renta muchísimo. Y Drausdurf. Podríamos quedarnos. Pero... Vamos a dejar a... Vamos a sacar a Falcon. A Falcon. Que se desempolve un poco, Falcon. Tengo que levelear también a todos los Pokés. No sé. No a estos. A los del PC. No sé si aquí Hunter evoluciona por intercambio. Que se me haría una tontería porque no puedes intercambiar. A Gengar. Yo espero que sea por nivel. Nivel 35, 40, tal vez. Si evoluciona por nivel. Perfecto. O sea, lo evolucionamos por nivel. Y Gengar en el equipo con bola sombra. Puf. La verdad es que no hay nada que pensar. Yo me lo llevo. Pero sí tengo que ver... Pero sí tengo que ver qué va a pasar. Oye, qué poco le quitamos al Drowsy, ¿eh? Qué poco le quitamos al Drowsy. Pero bueno, Falcon va a subir a nivel 30. Perfecto. ¿Aprendes algún ataque? No creo, ¿verdad? Ya no creo que aprenda nada importante. ¿Qué aprenderá? Nada más. No sé si aprende Rost. Wild Wind. Algo de eso. Pero creo que algo interesante como ataque, pues ya no. No aprende nada más. A ver. Porque de hecho, el que sí aprende algo interesante ya después es Fero. Que aprende Drillpick. No recuerdo bien el nombre de Drillpick en español. Pero... ¿Taladro? ¿Pico Taladro puede ser? ¿Pico Taladro? Bueno, lo aprende Piro. Pero creo que Pidgeot no lo aprende. Bueno, ni Pidgeot ni Pidgeot. Ay, me confunde el Notas este. Vamos con... Vamos con Doof. No me la quiero jugar a que se golpee Raticate. Pulso... ¿Hidropulso? Y... ¿Pacasa o qué? ¡Pacasa, efectivamente! Bien. No suben de nivel. Otro Subboof. Vamos a seguir con Doof. Seguramente me va a sacar otro Golbat de estos asquerosos. Pero estoy preparado para volarlo. Estoy preparadísimo para volarlo. Perfecto. Ahora sí, Doof sube al 32. Todo correcto. Tengo que ver a qué nivel están los Pokés de Sabrina o de Koga. O sea, yo sé que no me voy a pasar. Yo sé que los niveles de los Pokés están algo elevados. No sé si están como por ahí del 40, puede ser. Creo que ya superan los 30, los niveles 30, sinceramente. Creo recordar. O sea, es que yo como que recuerdo que Koga y Sabrina daban ya un brinco de nivel importante. O sea, los dos. Los dos dan un gran brinco, un gran salto de nivel. Entonces, sí, tengo que levelearlos todavía más. Farmeo. Se viene Farmeo chino, pero importantísimo, ¿eh? Y Canelo one-shoteando. Me gusta, me gusta mucho. Y ya. Derrotamos al último recluta del equipo Rocket. Perfecto. Señor Fuji. Regrese a casa, por el amor de Dios. Deme la flauta. No, tal vez. Eso escucho mal. La pokeflauta, perdón. ¿Eh? ¿Que has venido a salvarme? Muchas gracias, pero vine aquí por mi libre albedrío. O sea, por mi cuenta. Vine para calmar el espíritu de la mamá del Cubon. Creo que el espíritu de Maruak finalmente nos ha dejado. Y debo de agradecerte por eso. Sígueme a casa. A la casa Pokémon. Para que está al pie de la torre. Sí, ¿ven? No estábamos salvándolo del equipo Rocket. O sea, se la suda el señor Fuji. Él había ido por su propia cuenta. Y ya, nos dice acerca de que hay ido a los Pokés. Nos da la pokeflauta. Ahora sí ya podríamos ir por el Snorlax. Podríamos ir a por Snorlax. A ver. Primero que nada, vamos a curarnos. Vamos a curarnos. Eso es lo primordial. Ahora. Hay dos caminos. Donde hay un Snorlax en cada uno. Snorlax nivel 30 me parece. ¿Necesitamos ultra bolas? Sí. ¿Ya podemos comprar ultra bolas? No lo sé. Voy a dejar un poco a Clayton. Voy a dejar un poco a Clayton en el PC. Voy a sacar a Mary. Porque de todos los demás Pokés. Es que, por ejemplo, si me llevo a Jitomate. No, no, no entres, no entres. Ya. Es que luego se crashea, luego se crashea. Si me llevo a Jitomate o alguno de estos a pelear contra el Snorlax. Creo que me los puede, me los puede one-shotear. Como para que lo paralicen. Que lo duerman no, no me, no me renta. Que lo paralicen. Pero la verdad es que no, no creo que me funcione. Lo que sí. ¿Qué podemos hacer en estos momentos? Para continuar. Vamos a volar con Falcon. A, a, a Ciudad Celadón. ¿Por qué? Porque aquí hay una anciana. Que nos da el té para el guardia. Si ustedes no saben cómo ir a la ciudad de Sabrina. Bueno, básicamente tienen que entrar a este edificio. Donde está esta anciana. Es Nidoran Embra. Pensé que eran Nidoran Macho y Shiny. Y nos va a decir. Que no debemos de gastar nuestro dinero en bebidas. Nos dice. Prueba esto mejor. Y nos da un té. Básicamente este té. Se lo tenemos que dar al guardia. Que está aquí a la derecha. Perdón, de Ciudad Celadón. Para que nos abra paso. Para que nos deje pasar. ¿Por qué? Porque se está muriendo de sed. Él y sus compañeros están muriendo de sed. Entonces le entregamos el té. Y va a ver. Ah, ese té. Se ve demasiado delicioso. ¿Eh? ¿Me lo puedo tomar? Eh, muchas gracias. Se lo toma. Y ya podemos ir a Ciudad Zafrón. Las veces que queramos. Ahora sí. ¿Qué? ¿Ciudad Zafrán? ¿Zafrón City es Ciudad Zafrán? Yo la bautizo como Ciudad Zafrán. Y de hecho creo que aquí hay un tipo. Que nos da... No sé si está por aquí. Que nos da la MT Psíquico. Creo. ¿Eras tú? Eh, no digas una palabra. Ten esto. Nos da la MT 29. Que es Psíquico. Efectivamente. Ahora. ¿Qué Pokémon puede aprender Psíquico? Se la podemos enseñar a nuestro Drowsy. Lo podemos evolucionar a Hypno. Porque de aquí. La verdad es que muy poco, eh. Muy poco. ¿Qué otros tenemos? Aquí está. Psíquico. La verdad es que para estas alturas del juego. Y que nos den Psíquico. Es tremendo. Es tremendo. Vamos... Yo creo que... A ver. Antes que nada. Quiero ver si aquí en la tienda podemos comprar Ultra Bolas. Si podemos comprar Ultra Bolas. Yo creo que va a ser worth it. Porque ya así podríamos ir a por el Snorlax. Y tendríamos un muy buen Pokémon. Super Bolas. ¿Cuántos podríamos comprar? 51. Me voy a comprar 20. 20. No sé. Es que no sé si en el centro comercial grande. En el que está en Ciudad Celadon. Podamos comprar Ultra Bolas. Será cuestión de ir. Será cuestión de ir. Pero no estoy nada seguro. O nos esperamos hasta que podamos comprar Ultra Bolas. No sé si en Ciudad Fucsia. Y atrapar al Snorlax. Es lo que no sé. A ver. Tenemos también dos intentos. ¿Sabes? O sea. Tenemos dos Pokés. Dos Snorlax dormidos. En dos rutas diferentes. Creo que eres tú la de las Poké Balls. ¿No? La de... No. Estos son MTs. Que también... Eh... Interesante poder comprar MTs. Aquí está. No. Solamente nos venden hasta Super Balls. Entonces. Vamos a hacer un intento. Vamos a hacer un intento. A ver si podemos capturar al Snorlax. Y ya después... Eh... Con Snorlax en el equipo. O es que... A quién podríamos sacar. Yo creo que ya nos podríamos ir planteando. El... El evolucionar a... A Nidoran. A... Perdón. A Nidorino. A Nido King. A ver. Vamos allá con Snorlax amigos. ¿Con quién abrimos? Para que le haga daño. Pero tampoco tanto daño. Podemos abrir con Canelo. Para que le haga movimiento sísmico. Vamos allá. ¿Queremos usar la Poké Flauta? Sí. Le tocamos la Poké Flauta a Snorlax. Eso no se escuchó bien. Pero así es. Esto es una realidad amigos. Así es como se tiene que hacer. Snorlax se levanta. Muy, pero muy enojado. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Snorduf. Snorduf. Nivel 30. Hembra. Vamos a pegarle con movimiento sísmico. Porque si le pegamos con otra cosa. Podríamos hacerle crítico y lo one-shoteamos. Y eso no nos conviene. ¡Ja, ja! Vital Spirit. No nos hace nada. Bueno, el Bostezo, ¿verdad? ¿Qué otro ataque tendrá? ¿Cabezazo? Ok. Mientras siga spameando... Bostezo, vamos bien. Movimiento sísmico le sigue bajando. Cabezazo. Ok. Estaba contemplado. ¡Vaya que sí baja, cabezazo! ¿Eh? Vaya que sí baja. Ok. Sabíamos que esto iba a pasar, ¿no? Eventualmente. Sabíamos que esto iba a pasar eventualmente. Tiene una valla. Es que... ¿Será puerco? ¿Será puerco? Yo creo que de un golpe de karate no lo matamos, ¿eh? De hecho, ni cerca. Le hace más daño... Movimiento sísmico que golpe karate. Bueno, es que sí. Tiene demasiados peces. Cabezazo. Ya otro no aguantó. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. ¡Qué asco de verdad! Snorlax. ¡Qué asco me das! ¡Qué asco! Cabezazo. ¿Cuánto nos baja? No nos baja tanto. Mordisco. Clinchea. Hidropulso. Oigan, ¡qué asco de verdad! Ronquido. Otro mordisco. No le hagas crítico. Ok. Cabezazo. Lo aguantamos. Crítico. ¿Pero qué? ¿Qué le está pasando al Snorlax con los críticos? ¡Madre mía! Voy a sacar a Mary. Que Mary aguanta por la parte física. No te duermas nada más, por favor. Ah, esto es increíble. De verdad. Esto es increíble. Le voy a tirar pokebolas al desgraciado. Le voy a tirar pokebolas al desgraciado. Mató a uno de nuestros mejores pokés. Que, si te soy sincero, no sé qué tanto nos iba a ayudar ya en los siguientes gimnasios. Creo que muy poco. Pero aún así. Tres y no se captura. Y me va a hacer Ronquido, estoy segurísimo. La primera baja del Bidofloque. Increíble. Increíble. Y a manos de un Pokémon salvaje. Esto no te lo firmaba nadie. Ahora sí uso Ronquido. Ahora sí uso Ronquido. Qué asco. Uno. Se despertó. Ronquido ya no. No sé. No sé, no sé. Y yo voy a spamear superbolas. Yo voy a spamear superbolas. Uno. Dos. Es que esto no puede ser posible, de verdad. Sí quiero al Snorlax. O sea, sí lo quiero. Porque. Creo que es de los pokés que vienen muy bien. Dos. Pero. Pero no sé si estoy muy de acuerdo en que se haya tenido que sacrificar a Canelo para poder capturar a Snorlax. Ok. Esto va a ser. Esto va a ser muy. Muy estresante. Muy estresante, la verdad. Superbola. Por favor. No, es que no, no sirve de nada esto. No sirve de nada esto. Nos bosteza. Nos bosteza. Ah. Tenemos 14 superbolas y 20 pokebolas todavía. O sea, tenemos 34 turnos para poder capturarlo. No. A ver. Voy a aventarle pokebolas a lo desgraciado. A ver si lo podemos capturar. Y si no, pues ya nos saldremos derrotados. No estoy dispuesto a perder ningún otro Pokémon para capturar a Snorlax, ¿eh? Sinceramente. Ahí está. Snorlax capturado. Después de la amenaza, se capturó. Qué asco. Perdimos a Canelo por Snorlax. Yo espero que Snorlax sea mejor Pokémon. ¿Quieres ponerle un nombre? Claro que tengo el nombre. Claro que sí tengo el nombre. Ahí está. Subway en el equipo. Por cierto. No tenía restos. Este Snorlax. No sé si se puede... Si en estos casos... Los Snorlax que están aquí pueden llegar a tener restos. Tenía una valla equipada solamente con la que se curó de... De... De estar dormido. Pero... La verdad desconozco si... Si pueden llegar a tener restos. Ojalá tuviera restos. O sea, obviamente sabemos que no, pero... Pero bueno. Eh... Movemos. Tenemos que inaugurar la... La caja de las Fs. Fsasa. Y... La tenemos que inaugurar con... Con Canelo. Buah. Ya ni siquiera poner a Canelo en el overlay, ¿sabes? Vamos a... Vamos a meter ya a Subway en el equipo. Pero antes... Antes de ver las estadísticas de Subway... Ya saben que... Tengo que salvar. Tengo que salvar esto. Porque si no... Eh... Básicamente crashea el juego cuando quiere. A ver, Subway. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Salió Bashful. Tiene Tick Fat. Eh... Los ataques... De calor o de... Tiene protección a los ataques... De frío o calor. Ok. Tiene muy buen ataque físico. Tiene muy buena defensa especial. Tiene mal... Bueno, no es tan bueno defensivo físico. Ok. Y... Cabezazo... Ya crasheó. Ya crasheó. Pero bueno. Tiene cabezazo. Tiene bostezo. Tiene... Descanso. Y tiene... Ronquido. Básicamente... Está bien. Pero... Puede estar mejor. Sinceramente, puede estar mejor. Vamos a... Vamos a ponerlo aquí. ¿Por qué? Porque básicamente crasheó el juego. Yo creo que en el próximo episodio... Eh... Hay que hacer todo el tema del Silph Code. Para ya quedar con eso. Igual nos enfrentamos a... Al gimnasio... Eh... Falso. Al gimnasio de... De los karatekas. Para que nos den a Hitmonly o Hitmonchan. ¿Qué el mouse acá? Eh... Para que nos den a Hitmonly o a Hitmonchan. Y... Pues vamos viendo. Vamos a... Tiramos una moneda. ¿Ustedes qué dicen? Déjenmelo en los comentarios. Primero el gimnasio de Sabrina. O primero el gimnasio de Koga. Cualquiera de los dos. De todos modos voy a levelear. Entonces amigos... Eh... A los loques que estamos haciendo. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Amigos. Excelente día. ¡Adiós!